bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos hay personas cuyo parecido con ciertos personajes animados sugiere que se inspiraron en ellas para crearlos en algunos casos la semejanza es tal que te sorprende o te intriga es por eso que a continuación te presentamos 60 personajes de tus animaciones favoritas encontradas en la vida real sexta parte antes de comenzar y en agradecimiento a todos ustedes con motivo de la navidad año nuevo y reyes voy a sortear y regalar tarjetas de google play el sábado 30 de noviembre del 2019 regalaré una tarjeta de 200 pesos el jueves 26 de diciembre del 2019 regalaré una tarjeta de 600 pesos el jueves 2 de enero del 2020 regalaré dos tarjetas de 200 pesos y el miércoles 8 de enero del 2020 regalaré tres tarjetas de 200 pesos lo único que tienes que hacer es estar suscrito activar la campanita y darle clic para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos escribir un comentario en este y en todos mis vídeos de que deseas participar y si quieres puntos extras compártelos e invita más amigos a que se suscriban 51 jack frost jackson overland frost o mejor conocido como jack frost es el protagonista principal en la película el origen de los guardianes él es un ser inmortal parecido a los demás guardianes pero a diferencia de ellos es un chico adolescente rebelde sin causa solitario sarcástico infantil y travieso jack es el espíritu del invierno quien es capaz de controlar el hielo y la nieve y este es muy parecido al actor británico thomas brody sangster que te parecería verlo en la pantalla grande interpretando a jack en una live action sería fenomenal no crees 52 louis griffin de padre de familia el esposo de peter griffin madre de me chris y stewee griffin y la actriz gillian anderson vaya que la pudiera interpretar en una live action pero que me dicen de esta chica que se parece también pero con el pelo largo 53 es una exageración de dibujos animados que parece que si estuviera basado en una persona real sería un poco vago pero resulta que los artistas que trabajaron en shirk tenían un modelo de vida real que se parecía exactamente a su ogro verde con un corazón de oro el luchador profesional francés nacido en rusia maurice tillet también conocido como el ángel francés es el verdadero shirk tillet tiene características tan exageradas porque a los 20 años desarrolló acromegalia una condición en la que el cuerpo ha tomado mucha hormona de crecimiento y los huesos y los tejidos continúan creciendo maurice luchó en europa y estados unidos en los años 30 y 40 en 1950 el escultor lois link hizo varios bustos de maurice que tienen un tinte verdoso dos de las máscaras se exhiben en el salón de la fama de levantamiento de pesas y el museo george barbell 54 glenn quagmire de padre de familia es uno de los mejores amigos de peter y es conocido como el pervertido del grupo y este se parece mucho a bob hop que fue un artista estadounidense nacido en inglaterra que durante más de 60 años de carrera apareció en teatro radio televisión y en películas de cine 55 willie de los simpson willie mcdougall también conocido como jardinero willie es el jardinero de la escuela primaria de springfield de la serie de los simpson y el atleta canadiense de crossfit lucas parker se parece mucho al personaje 56 spot de un gran dinosaurio o el viaje de arlo es un niño cavernícola que causa problemas a la familia patosaurio cuando se pierde con arlo también se familiariza con este es muy hábil y roba el maíz que se cosecha y este niño se parece mucho al personaje 57 grog cruz de los cruz es el personaje principal y patriarca bien intencionado sobre protector pero anticuado de la familia cruz grog mantiene a su familia en línea y cree firmemente que las cosas nunca deberían cambiar y que perdieron a sus vecinos por no tener cuidado y este chico vaya que se parece al personaje 58 hipo de como entrenar a tu dragón a pesar de su debilidad física hipo se esfuerza arduamente para ser un vikingo es muy inteligente e ingenioso y es creador de inventos de todo tipo como la cola prostética de chimuelo una lanzadora automática de boleadoras sillas de montar para dragones etc y el actor de cine y televisión estadounidense Josh Hutcherson se parece bastante a hipo que podría realizar su película en una live action 59 caperucita roja de red hot riding hood este es un cortometraje animado de 1943 donde es diferente la historia de caperucita roja y el lobo feroz esta historia tiene lugar en un ambiente urbano contemporáneo donde caperucita roja trabaja en un club nocturno el lobo es un mujeriego y la abuela es una cosadora de hombres y como besa esta linda caperucita de la vida real muy linda no crees 60 chun lee de street fighter natasha encinosa es la doble real de chun lee de street fighter natasha encinosa es una modelo de fitness que se encuentra en miami y apenas tiene 20 años mas ya se transformó en la sensación de instagram merced a sus increíbles piernas que le han ganado el título de la doble de chun lee personaje de street fighter después de tomarse una foto con un vestido que revela sus poderosos muslos y con un ramo de flores en las manos se transformó en una sensación no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios alejandra santos demian 113 cristian urnela saúl mancia anderson lópez dolbito esteban madrigal medina david pila taxi ariel mamani jake lópez jancarlo a martínez melecio coronel el ángel droid al droid juan moreno javier 624 javier luis 1941 brian castro tania rachel puma mamani craiper 84 ángel siren aliexter meridian diego escalante evil cat romy elas fernando abundo gonzalo hornos alison chan beto beth samuel alcantar chavez z oscar eliel flores pérez ya gamer 197 toxics it's bendy eric garcía robles jose labrador espinoza mich ramirez ajim rc sol nazaret richard 2.0 andreso campo barreto yesenia garcía leandro gil juan hernández suárez will castellanos tejeda luis toledano milky kofi lou y jean jack juan celeol víctor ortega carlos giovanni lea albecilla keynar antonio salas fernández lily díaz club 57 sakureo uchiha aruno foxie hd erica fuentes jeremy rg4 joan cayose jampier vásquez javi alfonso karen valesca saludos a todo méxico y en especial a héctor milán hernández chávez que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 60 personajes de tus animaciones favoritas encontradas en la vida real quinta parte y en general muchas gracias ya que sin ustedes son ya no existiría recuerda recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros videos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.